Atrapado entre las hojas de templado Pensando en sus ojos y sus labios Cuando estamos acoplados Mar de silencio Minté al decir ese te amo Minté al decir yo también No sabes cuánto Solo fue una noche Sin techo y sin reproches Nos dejamos llevar Aún nos vemos Pero cero roches Aún te abrazo Aún te observo Aún te pienso La adrenalina de lo prohibido Con nuevo comienzo Pensé en mí antes que en ti Hoy lo entiendo Por más que la cagué Siempre acabas correspondiendo Me encanta que seas tú Que seas tan discreta Cuando digo vamos y nuestras miradas Se interpretan Que pase lo que tenga que pasar A la mierda con terceros Que se jodan los demás Santa no me traerá regalos A esta Navidad Tú seré el carbón para quemar Todas mis penas No me ofrezcan nada cuando sabes que lo quiero todo y todo lo que me hace falta lo consigo a mi modo Puto morbo Mente sucia Conciencia limpia Busco algo serio Pero mi niño interno aún columpia Mi vicio es el arte La música Los libros O mi escape Un mundo aparte Aparte del cielo En una sola frase Pero me fui al infierno Junto con los pensadores De mi clase Recé a un Dios sin nombre Y lo miré de frente No hay más Dios Que nosotros Dos conversos Con mi mente Dijeron que la libertad Se halla en la muerte Entonces muero cuando escribo O me abrazas fuerte Entonces muero cuando escribo O me abrazas fuerte Entonces muero cuando escribo O me abrazas fuerte Make me free To know How I feel